Muy buenos días a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, a la Red de Abogados Demócratas, haber organizado estas jornadas. Creo que es trascendental haber aprobado esta reforma laboral, pero me parece sumamente importante en este momento poder explicar los contenidos de esta reforma laboral, poder explicar no solo lo que significa de recuperación de derechos para los trabajadores y trabajadoras de este país, sino sobre todo lo que significa desde el punto de vista del derecho del trabajo, de esos varios cambios de paradigmas en las relaciones laborales que esta reforma va a poder hacer posible. Y más allá del ruido y de la furia a la que últimamente estamos acostumbrados, con una situación de crispación realmente preocupante de nuestra vida social, creo que es necesario poder hacer foros de encuentro como este, donde personas de una alta rigurosidad técnica, profesional, conocimiento y sensibilidad social, puedan explicar sin ningún tipo de presiones mediáticas ni políticas, una reforma que afortunadamente ya no es una opción, ya es una realidad. Creo que es un auténtico lujo contar con personas como Joaquín Pérez Rey, no solamente porque sea el secretario de Estado de Empleo, sino porque es un profesional del derecho del trabajo, altamente cualificado, y no voy a decir, obviamente, ni lo sé ni me corresponde, quién es el mayor responsable de que hayamos podido tener esta reforma, pero no cabe duda que en ese grupo de personas que han impulsado y que nos han permitido disfrutar ahora de esta victoria para los trabajadores y trabajadoras de este país, que es la reforma laboral, pues sin duda alguna Joaquín ocupa un puesto muy destacado. También María Nooya, que es vicesecretario general de la Unión General de Trabajadores, Mari Cruz Vicente, la secretaria de Acción Sindical de las Comisiones Obreras, Félix Pantoja, que no solamente es que sea un gran fiscal de los mejores fiscales que tenemos en este país, sino que es una persona que yo destacaría, además de su currículum, una persona que no hay que explicarle lo que es el derecho del trabajo porque no nació siendo fiscal y antes de ser fiscal fue trabajador, conoce perfectamente lo que es las relaciones laborales como trabajador y una persona que a lo largo de toda su vida profesional ha luchado allá donde haya estado por los derechos, ya sea por derechos laborales, por derechos civiles, por todo tipo de derechos. O Marta Urbano, que es portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, que es una organización que se ha caracterizado desde su fundación también por un trabajo constante y permanente por la mejora de los derechos en este país y la garantía de los derechos desde el trabajo de los profesionales de la Administración de Justicia. Merche Martínez, de la Asociación de la Unión Progresista, Inspectores de Trabajo, una institución fundamental. Yo quiero felicitar al Ministerio de Trabajo por el impulso y el plan estratégico de desarrollo de la inspección de trabajo. Es evidente que podemos aplicar todas las reformas que queramos, pero el sistema capitalista intrínsecamente tiende a maximizar beneficios y si para ello tiene que reducir la aplicación de los derechos laborales, pues esa es la tendencia. Para evitarlo no hay una pieza más importante que la inspección de trabajo y el trabajo que realizan, la labor que realizan los inspectores y las inspectoras, grandes conocedores de la realidad de ese mundo laboral y de las posibilidades reales de aplicación y de mejora de la aplicación de las normas. Fernando Luján, que es también secretario confederal de la Unión General de Trabajadores. Y quiero especialmente agradecer a Eva Urbano Blanco, que es directora del Gabinete Jurídico Confederal de las Comisiones Obreras, que haya podido asistir, porque además lo que me han contado es que ha tenido que sustituir a nuestro querido Antonio Bailos por un problema de última hora. Entonces, pues le agradecemos su esfuerzo por poder estar aquí. Yo simplemente no voy a entrar en hacer análisis detallados de la reforma, porque para eso están todos los profesionales que van a intervenir después de mí y que es para lo que hemos venido aquí a escucharlos. Yo agradezco que el foro me haya pedido esta intervención para simplemente introducir estas jornadas. Pero creo que hay dos o tres contenidos de esta reforma laboral que probablemente ahora no se van a saber valorar en toda su dimensión, pero que con el paso del tiempo sí van a saber valorarse. En primer lugar, lo que es más importante es el cambio del paradigma. Para mí, desde luego, el cambio del paradigma de la relación laboral. El que en este país ya la norma no vaya a ser el trabajo eventual, el contrato eventual, el contrato temporal, sino que la norma y lo demás, vayan a ser excepciones, pase a ser el puesto de trabajo fijo y estable, pues no solamente es un avance o una recuperación de un derecho laboral, es que cambia las dimensiones de la vida de las personas, sobre todo de las personas más vulnerables, de las mujeres, de las familias monoparentales, de los chicos, las chicas jóvenes. Nadie puede arrendar una vivienda, mucho menos pedir una hipoteca, con un contrato temporal encadenado uno detrás de otro. Este cambio de paradigma es una mejora de las expectativas de vida, que puede traer también consecuencias en otros muchos aspectos de la vida de nuestra sociedad, como la estabilidad también de la vida familiar, por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar el trabajo con otro tipo de actividades. También la recuperación o el fortalecimiento de la capacidad de los sindicatos, de intervención de los sindicatos en las relaciones laborales, a través de la negociación colectiva, la recuperación de la ultraactividad, la prevalencia de los convenios sectoriales. Yo creo que a vosotros y a vosotras no hay que explicaros lo que sería un país sin sindicatos o con sindicatos débiles. Eso sería un retroceso democrático absolutamente inaceptable. Quebraría los valores de la democracia, pero debilitaría la democracia sustancialmente. O sea, los sindicatos son una institución esencial de cualquier sociedad democrática. Y yo además quiero decir bien claro que si este gobierno de coalición está pudiendo avanzar y está pudiendo desarrollar la agenda de progreso y de recuperación de derechos y de libertades públicas, porque una de las primeras medidas que hizo este gobierno fue la derogación del artículo 315 del Código Penal, que criminalizaba la actividad sindical, y hay que decirlo así con todas las palabras, si no fuera por el empuje de los sindicatos, de los sindicatos de clase, no sería posible estar sacando adelante todo este programa de medidas contenidas en el acuerdo del gobierno de coalición. O sea, los sindicatos con una actitud social, con una actitud también de sensibilidad política ante la realidad política de este país, se convierten en una pieza esencial del trabajo de recuperación de derechos. Y va a ser muy bueno para toda la sociedad estos avances, este cambio en el modelo de la negociación colectiva, este fortalecimiento. Creo que luego otras cuestiones como la prevalencia de los convenios sectoriales son cuestiones que van a tener también una incidencia en la mejora de las condiciones de trabajo, en muchos aspectos, en la mejora de los salarios, el trabajo que viene realizando este gobierno y en especial el Ministerio de Trabajo, dirigido por nuestra compañera Yolanda Díaz, pues la verdad, ¿quién nos iba a decir que desde el año 2018 se haya subido el salario mínimo en España? Creo que es un 26%, me corregirá Joaquín, pero creo que andamos ya en un 26% de subida del salario mínimo, 26 y pico, desde el año 2018. Es decir, empezamos a ser un país con unas condiciones de vida dignas. Y por lo que a mí me toca, porque claro, también tendré que hablar de lo que hacemos en la Secretaría de Estado que yo dirijo, la de la Agenda 2030, pues en la Estrategia de Desarrollo Sostenible que ha aprobado España por primera vez, con cierto retraso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030, para mejorar las condiciones de vida de todo el planeta, se aprueban en el año 2015 y, o casualidad, hasta la moción de censura y la salida del Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno de España no hizo absolutamente nada. Y nada es nada. Ni una línea sobre la aplicación de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que es, por si alguien tiene dudas, en estos momentos es el mayor acuerdo internacional que existe en este planeta. Es decir, es el acuerdo suscrito por mayor número de países. La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. Con la salida de Rajoy y la entrada del Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura se aprobó un primer documento de impulso, pero no ha sido hasta la consolidación de este Gobierno de coalición y poder atender las necesidades más urgentes de la pandemia cuando se acordó en junio la Estrategia. La Estrategia tiene distintos retos, pero uno de los ocho retos es trabajo decente, todo lo que eso significa. Y trabajo decente es la forma de conseguir la igualdad, es entre las personas de conseguir la preservación también del medio ambiente, es la forma de conseguir acabar con la pobreza, es la forma de conseguir impulsar la educación, la calidad y la sanidad en nuestro país. Es decir, es un eje transversal fundamental. Y gracias a esta reforma laboral, pues hemos dado un paso de gigantes también en la consecución de ese objetivo de trabajo decente en nuestro país. Por supuesto, queda mucho por hacer y vamos a seguir haciendo cosas desde el Gobierno y ojalá estas jornadas sean de gran utilidad, no solamente para poder explicar los contenidos de esta reforma, sino también para tener claro cuáles son las sucesivas y posteriores reformas que tenemos que hacer, que nos quedan dos años de legislatura, que a nadie se lo olvide, también por toda la triste situación que hemos vivido en el Parlamento para convalidar la reforma que a punto hemos estado de que no pudiera ser convalidada, como si no hubiera un mañana. Quiero decir, estamos a la mitad de la legislatura, ya hemos conseguido sacar adelante este paquete de reformas y nos quedan casi dos años para seguir sacando adelante reformas. Y actividades como esta, encuentras como estas, donde se oye la voz de personas cualificadas, pues son trascendentales, son fundamentales para poder recoger esas propuestas, esos insumos, para continuar mejorando la calidad de vida de las personas de nuestro país y continuar expandiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Muchísimas gracias y buena jornada. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí un sábado por la mañana.